Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde voy a hablar de si el contrato de Andrew Wiggins de 148 millones en 5 años es merecido o no. Yo en principio cuando lo he visto he pensado, wow, esto se les ha ido de las manos a los Wolves, porque 29,6 millones de dólares al año no vale. Pero luego he estado viendo una serie de estadísticas y he cambiado opinión. A ver, se supone que Andrew Wiggins es un jugador de futuro, se le fichó, tiene bastante potencial, fue número uno del draft, tiene un gran salto, buen defensor, buen anotador, pero se le critica mucho porque aparte de la anotación solo aporta en eso. En rebotes y en asistencias no es algo que destaque mucho. Voy a leer primero sus estadísticas de este año. Bueno, sus estadísticas han sido de 23,6 puntos, 4 rebotes y 2,3 asistencias. Como veis aparte de la anotación no destaca en otros factores. Pero la verdad yo lo he estado viendo así un poco, he dicho, ¿cómo es posible que le den todo eso a Wiggins? Me parece una burrada, 29,6 millones al año más o menos. Y bueno, he estado así comprobando una estadística y me he dado cuenta de algo que la verdad no lo había tenido muy en cuenta. Y es la siguiente. En las victorias, que han sido 31 este año, él ha promedio 25,7 puntos con un 49,5% de acierto en tiros de campo y un 42,2% en tiros de 3. Y luego en el más o menos, cuando él estaba en pista, era de 12,7. Algo bastante, un más o menos bastante alto, que no lo tiene cualquier jugador. Pero si nos fijamos en las derrotas, que han sido 51, pues ha promedio 22,3 puntos, menos puntos. Luego en tiros de campo, un 42,6, como veréis en la pantalla ahora mismo, que es también menos. Y luego en triple, algo que me ha llamado la atención, es 32,1% en triple. Casi un 10,1% menos en tiros de triple. Que es bastante, aunque no lo parezca, es muchísimo. Y luego, en el más o menos de cuando él estaba en pista, era de 8,1. Menos 8,1. Que es mucho menos. Por lo que he estado pensando, y pienso que Wiggins, cuando él juega bien, el equipo lo siente. Y juega muy bien, muy bien todos. Y es más, en las victorias es que se nota. Cuando él juega bien, el equipo gana. Cuando no juega bien, el equipo no gana. Y la verdad, esto me ha llamado la atención. Porque a ver, Wiggins es un jugador que yo lo veía como así, un buen anotador. Y eso, que le faltan otras facetas. Pero, no sabía que era tan determinante en el equipo, la verdad. Me ha parecido un punto muy a favor, eh. Y, así que bueno, yo acabo pensando que el contrato este grande, al máximo salarial de 148 millones en 5 años, me ha parecido totalmente merecido. Porque si el equipo depende tanto de él, eso es por algo. Y además pienso que los teamers vuelves se lo han dado porque piensan que tiene potencial. Es un jugador que aún es muy joven. Tiene solo 22 años, que es muy poco. Y cualquier juego no te promede 23,6 puntos por partido con esos años. Yo pienso que este año o el siguiente va a dar un salto de calidad. Y va a comenzar a jugar ya como una gran estrella. Y pienso que en dos años los Wolves, si mantienen el núcleo de Jeff Teague, Jimmy Butler, Andrew Wiggins, Towns y Jamal Crawford, pienso que pueden hacer bastantes cosas en playoff. Es más, pienso que podrían ser serios candidatos en anillo. Así que, todo, yo pienso que todo depende de este jugador. Toda la franquicia depende de este jugador. Porque Towns ya está claro que va a ser una estrella, es que es muy bueno. Pero solo queda Andrew Wiggins como enca bonita. Así que, yo confío en él. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Les ha gustado el like y... Adiós.